Jule y las recetas del amor Música Hola, Freddy Hola, Jule ¿Tienes alguna receta para un corazón roto? Venga, no te habré dejado si han pasado solo dos meses Me ha dicho que con las recetas que saco de tu blog se iba a poner como una foca Uff ¿Cómo voy a vivir con alguien que está siempre a dieta? Oye, me tengo que ir, pero te enviaré una receta que hace milagros Hola Hola Lo siento Disculpa, lo siento ¿Te he hecho daño? No, estoy bien Llego tarde Yo también Toma Pues, lo siento Adiós Hola ¿Sois los alumnos del curso Enamora a través del estómago? Sí Estupendo He estado a punto de irme Hola 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 Disculpadme, empecemos ya con el curso Incluso el plato más simple puede convertirse en una delicatessen si nos esforzamos y usamos productos frescos Seguramente algunas noches solo tenéis ganas de preparar un sándwich, a mí también me ocurre Pero no debemos infravalorarlos, así que vamos a empezar el curso con ellos ¿Preparar un bocadillo también es cocinar? Entonces soy un gran chef Bueno, poneos por parejas, buscad ingredientes, sed creativos y tened en cuenta cómo hacer feliz a vuestra pareja Vosotros dos no os conocéis, pero no pasa nada Yo soy muy fácil de contentar, me gusta la comida bien grasienta ¡Ah! Tengo que saciarme Para el carro Búscame un poco de salmón, lechuga, pepinillos y unos cuantos rábanos picantes Vamos, no te pasará nada por comer algo saludable Ya he pisado demasiados mercados en mi vida Esto está chupado, eres de los que les gusta el jamón con pepinillos O también podemos probar algo nuevo, ¿qué me dices? Me pone 200 gramos de jamón Y no olvidéis que uno se enamora por el estómago Y un bocadillo de jamón es una apuesta segura Odio los bocadillos, para eso no necesito hacer ningún curso ¿Qué vamos a aprender luego? ¿Hacer tortitas? Creo que hemos tirado el dinero No seas tan negativa Lo siento, hoy no estoy de humor Sí, también tengo un curso de hierbas aromáticas aquí ¡Madre mía! ¡Ese es Vincent August! ¿Quién? Ese cocinero tan famoso de la tele Vale Creo que hemos venido al curso indicado La cocina está nada más entrar a mano derecha, ¿vale? De acuerdo Allí nos vemos Julie, creía que estabas dando la clase en la cocina Vincent August quiere conocerte Es todo un placer Hola ¿Cómo están? Es un honor tenerle aquí con nosotros El señor August está buscando una copresentadora para su programa de cocina Su diario de internet me ha impresionado O como lo llaman ahora, su blog Gracias, es muy amable ¿Qué le parecería presentar el programa conmigo? Su madre me ha hablado de usted Y debo decirle que no exageraba Tiene mucho talento para la cocina Y seguro que la cámara la adora Gracias, es muy amable Pero mis alumnos me están esperando Hablaremos en otra ocasión Lo siento mucho Julie se toma muy en serio sus clases Y es bastante peculiar Pero eso es lo que le gusta a la gente de ella A todo lo que hacemos deberíamos ponerle siempre esa pasión Vale, pero no sé muy bien Y el blog de Julie es una buena muestra de ello ¿Cuándo sería su primera grabación? El mes que viene Estaría bien que se tomara con más calma lo de la escuela de cocina Ya tengo preparado el contrato Ahora solo tiene que firmarlo Quien cocina sin amor puede quedarse lleno Pero se pierde muchas cosas Es como navegar sin viento Félix, ¿por qué te has apuntado a este curso? Por una apuesta Mis compañeros de trabajo Soy soldador Apostaron que no iba a terminar el curso Si pierdo, tengo que pagar las bebidas de todo el mes Jasper, ¿y tú? Tengo mis motivos Yo creo que cocinar juntos es algo romántico Y un poco de romanticismo no viene mal a la relación Nos casamos dentro de poco Y creo que es útil saber cocinar algo más Que unos espaguetis o unos bocadillos Cuando formas una familia Eso era lo que esperábamos Eso es estupendo Bueno, como ya os imaginaréis Cocinar es mi vida Incluso podría decir que mi gran amor Por eso mi blog se llama Las recetas del amor Bueno, que aproveche Gracias Gracias Madre mía, estoy muerta Lote No Eh, Lote, ¿cómo estás? Gracias por preguntar Estoy un poco sucia ¿Pero qué haces? Tengo una cita online con Ole Ah, vale ¿Cómo se me habrá olvidado? Esto va a parecer un campo de batalla ¿Me subes la cremallera? No sube Si no le vas a dar la espalda Normalmente se habla cara a cara Qué bien que no soy la única Que se va sola a la cama hoy Hola, cariño ¿Qué vas a comer hoy? Un bagel de salmón Mira Está casi tan bueno Como nuestras tostas de salmón Madre mía Ese vestido te queda genial El rojo te favorece Mmm, albóndigas ¿Quién pudiera probarlas? ¿No ibas a hacer salmón? Sí, pero me apetecía algo más consistente ¿Triste? Un poco Pero a lo mejor eso cambia pronto Ha llegado hoy Del restaurante High Rise ¿Tan rápido te han contestado? Espera ¿Qué dice? Ole, no me hagas sufrir tanto Es tuyo ¡Sí! En dos meses empiezas a cortar el bacalao aquí Madre mía Estaba seguro de que te los habías ganado en la entrevista No me lo creo Me dijiste que iba a tardar por lo menos un año en conseguir trabajo Lo sé, pero es perfecto Vienes en el momento exacto para ser mi pareja de tenis en los partidos del bufete ¿De verdad voy a trabajar en Nueva York? Estarás conmigo Podemos pasarnos los domingos en la cama Y comer tu deliciosa comida Y después podemos... ¿Estás bien? Sí, todavía no me lo creo Ven cuanto antes, ¿vale? Todavía tenemos que concretar una cosa ¡De locos! ¡Nueva York! ¡Nueva York! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós! Hermanita, la comida estaba deliciosa Me sorprende que os caséis así tan de repente, después de tantos años Hemos estado hablando de tener hijos y nos ha parecido lo correcto He estado investigando por internet Y creo que lo mejor es contratar a un organizador Así tendremos la boda de nuestros sueños También podríamos encargarnos nosotros Oh, piénsalo bien Es mucho estrés y el tiempo se nos echa encima Sí, pero ¿no se trata de eso? Pero de la otra manera es como si fuéramos los invitados más importantes de la boda Seremos como personas VIP y nos centraremos en pasarlo bien Ya sabéis que podéis celebrar vuestra boda aquí, ¿verdad? Sería muy bonito Con o sin organizador Sí Sería genial Pero... Si celebramos la boda en Estocolmo Podríamos invitar a mis amigos y a todos nuestros conocidos ¿De verdad quieres que pronunciemos nuestros votos delante de la junta directiva de tu empresa? Eva, pero nuestra boda tiene que ser un evento del que la gente hable durante años Creía que nos casábamos para formar una familia y que nuestros hijos tuvieran nuestros apellidos Qué tierno eres Pero una cosa no quita la otra ¿Qué es eso? El almuerzo Oh, no, no me lo creo ¿Te gusta el aguacate? Mmm, eso parece bacon, me encanta el bacon Le ponemos bacon También hay chili, impresionante Y un poco de limón Así está bien Limón, sí, el limón le da fuerza Voila, amada ¿Me vas a decir qué te ha pasado? Mmm, otro bocado ¿Entonces te aclara esto las ideas? Eso es lo que hace la buena comida Cariño, sobre nuestra boda Deberíamos esperar a que me quiten esto No puedo cocinar nada para nuestros amigos Y tampoco quiero ir a un restaurante y menos que me tengas que dar de comer Astrid, celebramos 30 años de matrimonio Rápido, dame un poco más ¿Qué llevas puesto? Pruebo un peinado nuevo para una cita ¿Tienes una cita? Sí, una cita a ciegas Eric el desayunador me la ha organizado Con su primo Bjorn ¿Una cita a ciegas? Es maravilloso, igual os enamoráis a primera vista No creerás en esas cosas, ¿verdad? Solo son mitos ¿Perdona? A Ole y a mí nos pasó No me lo creo Estuvo seis semanas lanzándote miraditas Luego se piró a Nueva York y ahora no os miráis a los ojos Sino a las pantallas de vuestros ordenadores Súper romántico La espera tendrá pronto su recompensa ¿Cómo lo sabes? He conseguido un trabajo En Nueva York Enhorabuena ¿Se lo has contado ya a mamá? Ay, la clase de hoy ha sido agotadora ¿Qué tienes que contarme? Yo le he conseguido trabajo en Nueva York ¿Es parte de esa fantasía romántica que vives con Ole? En absoluto Es un trabajo genial en High Rise Un restaurante muy elegante Y empiezo en dos meses ¿Lo dices en serio? ¿Y el programa de cocina con Vincent August? Es una oportunidad única en la vida El programa no me interesa lo más mínimo No quiero salir en televisión Si me hubieras preguntado, lo sabrías Quería darte una sorpresa No sabía que te iban a coger No quería que te decepcionaras Si no he visto nunca ese programa Vale, esas eran las malas noticias Ahora vienen las buenas Tengo una cita ¿Sabes lo bueno que sería para ti? Y para nuestra escuela de cocina Tienes que firmar el contrato Empiezas el mes que viene No te puedes ir ahora Mamá, ¿sabías que Yule tiene más de 10.560 seguidores? ¿De verdad la gente cree que existe la receta del amor o son...? Sí, justamente eso es lo que le ha gustado a Vincent August Vas a tener mucho éxito Y yo tengo una pita Con un hombre de verdad ¡Que vive en Suecia! Pero parece que no le interesa a nadie En esta casa todo gira en torno a la cocina Bueno, creo que me haríais más caso Si fuera una coliflor o un buen plato de cocido Tenían que ser grises, ¿no? He pedido las que no eran No pasa nada Por lo menos le dará un toque moderno a las oficinas de seguros Jensen Puede que sea un giro del destino Si no, siempre podemos devolverlas Me temo que no Era una oferta especial El señor Jensen Hola Señor Jensen, es un placer tenerle aquí Buenos días No son grises Señor Jensen, tiene que saber... Esta moqueta es la última moda en Nueva York y Bangkok ahora mismo Hemos tenido mucha suerte de encontrar este modelo en Estocolmo Nuestras oficinas siempre han tenido moqueta gris Desde que mi abuelo estaba al cargo Sí, tiene razón Habíamos acordado que sería gris Pero mírala bien, es muy bonita Podemos probar Hola Hola Te he traído un café Gracias Mamá, quería pedirte perdón Por no haberte contado lo del trabajo en Nueva York Quería darte una sorpresa Tenemos una empresa juntas ¿No crees que tengo derecho a ser la primera en conocer tus planes? Hola y yo queremos estar juntos Y no me imaginaba que iba a ir todo tan rápido ¿Ibas a dejarlo todo por tu novio virtual? ¡Eh! Yo quiero a Ole ¿Y a qué te refieres con dejarlo todo? ¿Cómo sabes que quiere ir en serio contigo? Habéis pasado juntos muy poco tiempo Hablemos ahora de Vincent August Si es una oportunidad tan buena porque no presentas tú el programa con él Antes hubiera dado cualquier cosa por estar en un programa como ese Pero no tenía tu talento Mamá, tus cursos son mejores que ese programa de cocina Podrías tener una buena carrera La tendré Pero no será en la televisión Siempre he querido tener mi propio restaurante Pero ese high-rise no es tu restaurante Ya, pero forma parte del camino hasta conseguir mi sueño ¡Jule! ¡Jule! Ya estoy lista ¿Nos vamos? Compras, compras ¡Vamos! ¿Qué te pasa? No entiende que quiera seguir mi propio camino Se preocupa por tu futuro y yo la entiendo Es decir, cuando te acostumbras a sacar una casa adelante tú sola A cuidar de tu familia y encima montas una empresa Es difícil dejarlo ir Sí, lo sé, pero tiene otras alternativas Echo de menos a papá Seguro que él me entendería No creo que papá sea el referente perfecto Se marchó sin decir nada y nos dejó tiradas Quizás hizo lo que debía Puede que a veces debamos seguir nuestro corazón sin mirar atrás ¿Cuántas veces te quedaste mirando por la ventana esperando que volviera? Que desapareciera así Fue horrible Pero tú irás a Nueva York Probarás a ver qué tal Mira, solo te pido que vuelvas algún día Y que no nos olvides Eso es lo único que quiere mamá Estoy súper emocionada Vas a estar en Manhattan Broadway La quinta avenida Y de compras, compras, compras Pero tienes que venir de visita tanto como te apetezca Seguro que Ole lo agradece No quiero nada que parezca del siglo XVIII Vamos, no seas así Solo digo la verdad Quiero algo moderno Vamos a echar un vistazo No... Esto no me gusta Esto no... Vale Este es muy bonito, ¿verdad? Al menos es diferente al look de deshaginador de siempre No quiero decir que vaya a empezar a creer en esa tontería del amor a primera vista Eso se lo creen solo los soñadores No, la vida sería muy triste si no tuviéramos sueños No seas exagerada Yo solo digo que sé lo que me espera en la vida Aunque sea de lo más corriente Hola, ¿os puedo ayudar en algo? Sí, mi hermana tiene una cita mañana Julie, ¿por qué no lo publicas tan bien en tu blog? Buena idea Quizás se convierta en la historia de amor de la semana O quizás no ¿Qué? Entonces, ¿me lo llevo? Uh-huh ¿Qué? Estamos en el bosque de Olson Y los arándanos ya están maduros Hoy es el día ideal para coger unos cuantos Quizás los arándanos nos parezcan algo espectacular Pero os aseguro que serán los mejores que hayáis probado nunca Y después haremos tartaletas ¡Venga, en marcha! Lo siento, grupo, yo... Hola Lo siento Hannah no puede venir, está enferma, tiene gripe Vaya Las tartaletas no solo estarán deliciosas, sino que nos harán felices Pondremos chocolate que, como bien sabemos, activa la hormona de la felicidad Y además estimula la libido ¿Ves, Félix? Por eso siempre nos han dicho que hay que regalar bombones en una cita No tengo claro que, como soldador, puede impresionar a las mujeres con unas tartaletas Yo soy fontanero y mi mujer se come sin problemas lo que le preparo ¿Estás casado? Mira tú por dónde Me parece que yo lo tengo un poco más complicado con las chicas Yo también pasé por ahí Pero ya no tienes que preocuparte por eso, estás pillado Y eres viejo Oh, Félix No se trata de tener muchas mujeres Solo necesitas una Y tienes que llamar a su puerta hasta que decida abrirla Gracias, Jasper Me has ayudado mucho Mira, los del fondo son los mejores Qué ricos Tengo que hacer unas fotos para el blog Siento que Hannah esté enferma Sí, pobrecita Podrías hacerle un caldo de setas, hierbas y pollo Tan milagrosas son las sopas de pollo Por supuesto, son el mejor remedio del mundo ¿Y tienes la receta en tu blog? Imagínate por un momento que un día pudiéramos imprimir la comida en una impresora 3D El concepto de comida rápida tendría un nuevo significado Entonces mi trabajo sería innecesario Ponle por ahí Muy bien Qué bonitas te han salido Gracias Estupenda, sí Hasta la próxima Disfrutadlas Adiós Chao Chao Ahora puedo enseñarte dónde crecen las mejores setas para el caldo No las vas a sacar de ninguna impresora 3D Estupendo Sí Bueno Vamos, ayúdame a subir ¿Has olvidado las llaves? No Pero aquí crecen las mejores setas Y este sitio significa mucho para mí Entonces, ¿esta no es tu casa? No Es de un rico impertinente que nunca está en casa Que sepas que no suelo ir allanando casas ajenas ¡Corre! ¡Gracias! 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 ¡Venga, venga, venga! Hola. Hola. ¿Sabes que estás dentro de una propiedad privada? Algo de eso me temía. Hola, Soren. Hola, Yule. Estamos buscando algunas setas. Es el jardinero. ¿Cuántas veces te tengo que decir que me llames cuando quieras venir? Ya, pero así es más rápido. Madre mía. Os dejo la puerta abierta a ti y a tu novio para que podáis salir después. No es mi... Ahora mismo las mejores setas las encontraréis en ese pequeño bosque de allí. Sí, pasadlo bien. Gracias. Yule, tu receta de cordero es fabulosa. Estoy empezando a creer que soy el único de toda Suecia que no lee tu blog. Pues no estás solo. Mi novio cree que es una pérdida de tiempo. Tu novio tiene mucha suerte. Cocinándole así de bien lo tendrás ganado para siempre. En realidad no he cocinado mucho para él. Vive en Nueva York. ¿Es duro? Ha sido duro. Pero pronto me mudaré con él. Vaya. Eso es fantástico. Fantástico, de verdad. Sí, he conseguido trabajo. Genial. Enhorabuena. ¿También como cocinera? Sí. ¿Y tu novio a qué se dedica? Trabaja en un bufete de abogados. Cumplió su sueño. Una relación a distancia es dura. Hablamos mucho. Nos escribimos correos y mensajes. Nos va muy bien. Pero le echo mucho de menos. Normal. Pero estaréis juntos dentro de poco. Lo pasaremos genial en Nueva York. El único problema es que... Ole nos ha inscrito en el torneo de tenis por parejas de su bufete. Si solo es eso, yo puedo ayudarte. Oh, mira, un pez. Te voy a enseñar cómo lo hacía mi abuelo. ¿Estás loco? Ven. Lo tengo, lo tengo. Delicioso. ¿De dónde lo ha sacado? Pues... Lo he comprado. Astrid... Podríamos celebrarlo en casa. Solo con nuestros amigos. Pedimos algo para comer y... No, quiero esperar hasta que me quiten esto. Le he pedido a mi hermana que nos prepare la casita que tiene en el lago Lilia. ¿Podríamos celebrarlo allí los dos solos? No, no es buena idea. Quizá mejor esperamos a que te quiten la escayola. ¿Qué ocurre? A ver, ¿notas algo? ¿El qué? Sí, al comerte los arándanos. ¿No notas que también llevan chocolate? ¿Sientes algo? Muy bien. No debemos guardar el fondant en la nevera porque se rompe. Debe estar a temperatura ambiente. Después espolvoreamos azúcar glas o almidón de maíz y lo extendemos. Ahora viene lo emocionante. Lo colocamos sobre la tarta con mucho cuidado y nos aseguramos de que la cubra toda. Después presionamos, o como me gusta decir, acariciamos la tarta y cortamos lo que nos sobre. Tú y Hannah sois la pareja perfecta. Hacéis muy buena pareja. ¿Sabes esas parejas que llevan tanto tiempo juntas que ya no recuerdas cómo eran antes? Pues somos una de esas. Eso es una suerte. Gracias. Así da gusto ponerse enfermo. Menuda mierda. He estado una hora esperando y no ha venido nadie. Esta es mi hermana. Y le he comido cuatro raciones. Una superhistoria para tu blog. Tenía una cita. Hola. Hola. Soy la excepción de la regla del blog de Julie. Un placer. A mí la comida no me ayuda a encontrar el amor, sino a tener unas posaderas grandes. Ese tipo se ha perdido la mejor tarde de su vida. Julie, a ver, entonces en tu blog no solo hay recetas, sino también entrevistas. Sí, se trata de cómo la comida une a la gente. Mi hermana y su marido también se conocieron gracias a la comida. Y es una historia muy bonita. ¿De verdad? ¿Podría quedar con ellos alguna vez? Claro. ¡Ah, espera! Para el caldo. Gracias. Adiós. Adiós. ¿Todo bien? Sí. No puedes tenerlo todo, avariciosa. Un novio, un trabajo nuevo y mi ensaladilla. ¿Por qué no vienes al curso? Es genial para conocer a gente nueva. ¿Alguien como Ole para mí? No, gracias. Prefiero esperar a que un papá noel simpático se quede atascado en la chimenea. Hola, amor mío. ¿Qué tal? ¿Qué tienes ahí? Voy a cubrir las fresas con chocolate. La próxima vez nos las comeremos los dos un día que pasemos juntos sin salir de la cama. Qué elegante vas. Sí, es que el jefe me ha invitado a comer hoy en su casa de Long Island. Vaya, eso es fantástico. Julia, aquí estabas. Han llamado del despacho de Vincent August. Quieren saber cuándo vas a firmar el contrato. Mamá. Una oportunidad así no se presenta dos veces. Mamá. Hola. Llamando a la tierra. ¿Hay alguien? Vaya, Ole. No me daba cuenta de que estabas ahí. Será porque no estás ahí de verdad. Lo siento. ¿Qué tiempo hace por Nueva York? Ah, mucho sol. Está haciendo un verano muy bueno. Estamos teniendo mucha suerte. Hablando de suerte, ¿sabes que a Julie le han ofrecido un trabajo que es la oportunidad de su vida? Sí. En el restaurante High Rise. No, en el programa de cocina de Vincent August. No estoy interesada en la oferta. Lo habíamos hablado. ¿No tenías que irte? Tienes razón, cariño. Me alegro mucho por ti. Nos vemos pronto. No, 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 no. ¿Por qué te metes en mi vida? Porque creo que estás cometiendo un error. ¿Tres meses en Singapur? Es mi oportunidad, Rita. Que el jefe haya pensado en mí es... Lo que no sé es cómo decírselo a Billy. Hola, cariño. Tengo que colgar, ya hablamos. Voy a hacerte el mejor caldo de pollo del mundo. Vaya, eso le llama una mejora espontánea. Sí, ha sido algo así. El organizador de la boda nos ha reservado el Hotel Excelsior. ¿Quieres convertir nuestra boda en un acta oficial? Solo nos vamos a casar una vez. Sí, pero debería ser algo íntimo para nosotros, no para los demás. ¿Quién va a ser tu testigo? Marlene. ¿Tu hermana? Sí, mi hermana. Quiero que ella esté conmigo en ese día tan importante. Es la única familia que me queda. El Excelsior nos ofrece un cocinero con estrella Michelin. No tenemos que ocuparnos de la comida. Me habría gustado ocuparme a mí. Sí, parece que el curso de cocina te está inspirando. Tenemos que hablar de eso. No voy a tener tiempo para ir. Venga, Hannah. Es... importante para mí. Quiero que vayamos juntos. Pero... A partir de ahora me encargo yo de las decisiones de la boda. Vale. Ya tengo la cena pensada, Yule. Son para el curso de mañana. Me parece que todo va muy rápido, ¿sabes? Tú y Yule en Nueva York. Creía que algún día te encargarías de la escuela de cocina. No vamos a hablar de eso, mamá. Como si fueras a dejarlo en los próximos 20 años. ¿Y quién sabe qué pasará en todo ese tiempo? No voy a poder sola. Madre mía, este es bien grande. Vaya, se me ha escapado. Si Yule echa tanto de menos Suecia, ¿por qué quiere quedarse en Nueva York? Porque allí tiene una carrera. Y tú echas la tuya por los suelos. Hola. Hola. Vengo por el trabajo. ¿Qué trabajo? El de profesora de cocina en su escuela. Vi el anuncio en el blog de Yule. Disculpa, pero no hay vacantes. Vale. Disculpe las molestias. Chao. Chao. Acaba de venir una chica buscando trabajo. Ya, vas a tener una vacante, ¿no? Yo ya me he decidido. ¿Y no puedes decírmelo antes de publicarlo? Pero no me voy para siempre. Claro, tu padre también dijo eso. Después se fue y nunca más supimos de él. Pero ¿cómo puedes compararme con papá? Claro. No hagas que la despedida sea tan difícil. Hola. Para usted. Vaya, gracias. Muy amable. Hola, pasad. Hola, Virte. Hola, ¿cómo estás? Hola. Hola, pasad a la cocina. Hola. Hola. Pase. ¿No te vi la semana pasada en el curso? Estaba trabajando. Tienes algo en la cara. Gracias. De nada. No te viven, no te viven, no te viven. Para que lo sepáis, tanto hablar de cocinar me pone de los nervios, sobre todo cuando tengo hambre. Es bueno saberlo. Soy Jasper, este es Félix. Lo siento. No te preocupes. Toma. Hasta hace poco se pensaba que existían cuatro sabores. Ácido, dulce, amargo y salado. Pero existe un quinto sabor. Umami. El umami se describe como... sabroso o picante. Debéis aderezar vuestros platos con los cinco sabores, os parecerá increíble. Además, cuanto más intenso es el sabor, menos comemos. De modo que con el amor a la cocina, también equilibramos nuestro peso. Pues parece que yo no tengo mucho amor que digamos. Jasper, ¿quieres llevarte unas hierbas? Han sobrado muchas. Claro que sí, muchas gracias. ¿Qué tiene de especial la historia de amor de tu hermana? Ya conoces la historia, cariño, y es perfecta para el blog de Yule. Estoy lista. Qué bien que estés mejor. Sí, gracias. Y gracias por la sopa de pollo. Sí, ha sido un remedio milagroso. ¿Qué os parece si vais solos a casa de Marlene? Así tengo tiempo para repasar la lista de tareas de la boda. Como quieras. No voy a tardar mucho, solo hacerles una pequeña entrevista. Vale, entonces... ¿Vamos? Claro. Bien. ¿Podéis poneros un poco más cerca? ¿Así? Sí, perfecto. Esto es precioso, impresionante. Sí. Yule y yo crecimos aquí. Nuestro padre era el farero cuando éramos pequeños. Nuestros padres murieron y cuando el terreno salió a la venta, Tom y yo no pudimos resistirlo y tuvimos que comprarlo. Bueno, ahora contadme un poco. ¿Cómo fue la primera vez que os visteis? Nos sentamos al lado, por casualidad, en un bar de comida mexicana. Lo primero que me llamó la atención fueron sus manos, cuando se estaba comiendo el chile con carne que yo había pedido. Míralas, tiene manos de pianista. ¿Y, Tom, a ti te gustaron sus manos? No, bueno, quizás sí, pero estaba un poco distraído. Sí, yo llevaba un escote un poco pronunciado. Me descentró y pedí una enchilada de pollo y normalmente nunca como eso. Claro, ¿y yo tenía que comerme su pollo? No, le di dos mordiscos y pensé, perdona, pero no. Perdona, pero esa es mi comida. Y sin pestañear ni un segundo me pasó su plato, cogió el mío y siguió comiendo. Y de repente coge mi tenedor y digo, disculpa. Y yo solo pensaba, ¿qué quieres de ahora? Y desde entonces, cuando vamos a un restaurante, pedimos la comida del otro. Y cuando nos hemos comido a la mitad, cambiamos de plato, siempre funciona. Sí, y cuando podemos, nos sentamos uno al lado del otro para tener las mismas vistas y sensaciones. Habéis encontrado una receta maravillosa. Todas las parejas deberían hacerlo, ver la vida desde la misma perspectiva. Es un consejo que os doy, quizás descubráis una nueva perspectiva y nuevas sensaciones. Eso es todo por hoy, os quiero. ¡Qué bonito! Hablando de besos, ¿sabíais que al final de su vida los hombres recuerdan mejor a las mujeres a las que han besado que con las que se han acostado? ¿Lo dices en serio? Mi hermano ya era así de pequeño. Un diccionario con patas lleno de curiosas informaciones. ¿Y bien? ¿Vas a contarle a Hannah todo esto? Ya sabe que hemos venido. ¿Y también sabe cómo miras a Yule? Los dos vamos a su curso de cocina. ¿Un curso de cocina? Sí. Eso es genial, a mamá le encantaría, a su pequeñín metido en la cocina. Estoy haciendo el curso con Hannah para darle un poco de sabor a la relación, ¿sabes? ¿Y funciona? Claro. Por ahora solo sé hacer sándwiches y tartaletas de rándanos. Pero por algo se empieza. ¿Te das cuenta de que Hannah despierta tu parte seria? Marlene, ¿crees que es mucho pedir que las dos personas a las que más quiero en este mundo se lleven bien? ¿Qué estás haciendo? ¡Cocinar! ¿Qué? ¡Pueden quedar ricas! ¡Genial! ¿Y eso crece delante de mi puerta? ¡Es increíble! ¿Qué? Nada. ¿Hola? Puedo explicarlo. Tengo mucha curiosidad. Pues estaba intentando enseñarle a jugar al tenis. ¿Sabías que teníamos delincuentes aquí, papá? ¿Es tu hijo? Sí. Sí. Mi hijo mayor ha sacado tiempo para visitarme. El jardín es tuyo. Julie. Perdóname. ¿Te lo pasabas tan bien, paseando a hurtadillas? Los dos lo pasábamos bien. Y no encontraba el momento adecuado para decirte que no soy el jardinero. ¿Te has estado riendo de mí todo este tiempo? No. ¿Sabes lo que significa para mí el jardín? Sí. Perdona. Julie. Bueno, mejor voy a por ella. Sí. Julie, espera. Siento lo que ha pasado. ¿Quieres contarme qué le pasa a ese jardín? Mi padre era diseñador de jardines. Recuerdo que siempre me llevaba a los jardines que se encargaba de plantar. Y ese fue el último jardín que plantamos juntos antes de que se marchara. Tenía diez años. ¿Dónde está tu padre ahora? Pues su casa es el mundo. Australia, Nueva Zelanda, Malasia. Las felicitaciones vienen cada vez de un sitio. Pero no pasa nada. Ya hace mucho de eso. ¿Dónde estabas? Julie, he estado llamándote todo el rato. Fui a uno de los jardines de papá. ¿A cuál? Al de la villa de Malmogata. ¿Y qué hacías allí? Voy allí a menudo. Es como estar cerca de él. Le echo de menos. Hola, Virte. Hola, hola. Hola, cariño. ¿Qué haces aquí? Ayudarte a recoger tus cosas para que puedas venir conmigo a Nueva York. Ya va siendo hora de estar juntos, Julie. Gracias, qué amable. El primer asado de mi vida está casi listo. Vas a quererme mucho. Oh, este es el boceto de las invitaciones. A ver, dime, ¿cuál es la temática de la boda? El siglo XVIII. Puedo hacer un boceto yo mismo, algo más moderno. ¿Qué te parece? El organizador se ocupa también de las invitaciones. Ya lo veo. ¿También organiza fiestas para jubilados? ¿Has elegido ya tu traje? Esta semana empezaré a buscar, tranquila. El gris quedará muy bien con mi vestido. Un arquitecto de Estocolmo va a renovar el antiguo astillero. Construirán oficinas, edificios, tiendas y restaurantes. Todo del mismo estilo. Aún pueden enviarse proyectos. Me han ofrecido un trabajo. ¿De qué tipo? Uno estupendo. Trabajaría en Río y en Singapur. No para siempre, solo seis meses. Menuda sorpresa. Lo sé. ¿Desde cuándo lo sabes? Hace un tiempo. ¿Y por qué no me habías dicho nada? Teníamos tanto que hacer. Hueles a Suecia. No me lo puedo creer. Estás aquí, de verdad. Es un poco abrumador. De cero a cien, ¿verdad? Ya saldrá. Ahora tenemos mucho tiempo para acostumbrarnos de nuevo. Voy a recoger tus cosas. Tengo un sistema que no falla. Vale. Ah, entonces voy a trabajar en el blog. No tienes vestidos de cóctel. En Nueva York compraremos un bar. ¿Para qué? Voy a trabajar en un restaurante. Sí, pero para los eventos del bufete necesitarás algunos. ¿Pero qué es esto? ¿Un vestido de embarazada? Yule, ¿me tienes que decir algo? En realidad no. Lo solía llevar mi madre cuando estaba embarazada de mí. Me gusta. ¿Has pensado alguna vez en niños? ¿En qué sentido? ¿Quieres tener hijos? Claro. Pero ahora mismo no. Me hubiera gustado ser padre joven. Bueno. ¡Jule! No sabía que Ole iba a venir. Y tampoco sabía que iba a ir todo tan deprisa. Lo siento mucho. Sería maravilloso que estuvieras segura de que te quiere de verdad. Y que esto es lo que tú quieres también. Estoy segura. Disculpa, no quiero molestar, pero mi mujer y yo pronto celebraremos que llevamos 30 años casados. Y tuvo un accidente horrible. Ahora tiene los brazos y las manos escayoladas. ¿Y no puede cocinar? No quiere ir a un restaurante. Ella fue durante mucho tiempo cocinera. Y menuda cocinera. Y pensaba que vosotras podríais... ¿Quieres cocinarle algo especial? Para eso me había apuntado a tu curso. Quería darle una sorpresa, pero... Se me da mejor la fontanería que la cocina. Un viejo caballo de circo no aprende fácilmente trucos nuevos. Julia estará encantada de ayudarte. Pues claro que sí. Gracias. 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 Hola. ¿Qué mamá no vea que estás haciendo con las joyas de la familia? Madre mía, Julie. ¿Cómo dejas mi chaqueta aquí? Sí. Como ahora estás en las nubes, con tu Romeo rondándote todo el día... En cierto modo echo de menos sus mensajes y sus correos. Es raro, ¿no? ¿Has encontrado a tu papá Noel? Qué va. Las chimeneas de hoy en día son muy grandes. Nos sentamos al lado, por casualidad, en un bar de comida mexicana. Y lo primero que me llamó la atención fueron sus manos. Cuando se estaba comiendo el chile con carne que yo había pedido. Desde entonces pedimos la comida del otro. Y cuando nos hemos comido la mitad, cambiamos de plato. Siempre funciona. Sí, y cuando podemos nos sentamos uno al lado del otro para tener las mismas vistas y sensaciones. Todas las parejas deberían hacer lo mismo. Ver la vida desde la misma perspectiva. Es un consejo que os doy. Quizás descubráis una nueva perspectiva y nuevas sensaciones. Eso es todo por hoy. ¡Os quiero! ¡Hola! ¡Hola! Me encanta tu sopa para los corazones rotos. La he comido toda la semana y de repente la tengo otra vez conmigo. Nos va mejor que nunca. ¿Ves? Te dije que hacía milagros. Esta es Sole, mi media naranja. Hola. Hola. Pronto nos vamos a Nueva York y antes queremos comprar provisiones suecas. ¿Cuánto duran las conservas que tienes ahí? Aguantan un año entero. Muy bien. Pues ponme diez de cada tipo. Ahora volvemos. ¿Para qué quieres tantas? Podemos ir al mercado y comprar productos frescos. No siempre tenemos tiempo para eso. También quiero crackers de centeno. Venga. En Nueva York también hay de esos. Lo siento, pero allí saben cómo ser imprensado. Hola. ¿Sí? ¿Ahora? Vale. Bien, nos vemos. Cariño, uno de mis alumnos necesita urgentemente un consejo. Te dejo solo comprando lo que queda de Suecia, ¿vale? Nos vemos luego. De acuerdo. Hola. Hola. Qué bien que hayas podido venir tan rápido. ¿Qué necesitas? Un arquitecto de Estocolmo va a construir aquí un complejo residencial y comercial y participo en la licitación para el diseño interior. Y como también planea incluir un restaurante, he pensado que necesitaría la opinión de una experta. ¿Yo? Sí. Genial. Claro, me encantaría. La entrada está allí. Aquí tienes... el primer recinto. Vaya, este sería perfecto. Sí. ¿Cómo te lo imaginas? Una gran fachada de vidrio y mesas de madera largas, lámparas de araña enormes con velas de verdad, las paredes rojas, pero con adornos de piedra y metal. La combinación perfecta entre moderno y romántico. Suena bien. Sería un restaurante al punto. ¿Al punto? Ese sería un buen nombre. Me lo apunto. Y justo ahí, una cocina grande y abierta. Ya me lo imagino. ¿Sería tu sueño? Sí, quizás en un par de años. ¿Y por qué no ahora? Porque me voy a Nueva York. Bueno, los sueños no siempre te esperan. ¿Y cuál es tu sueño? Esto de aquí. Te aseguro que no quiero estar siempre entre oficinas de seguros y bufetes de abogados. Aquí, aquí se podría hacer algo fantástico. Ese sería mi sueño. ¿De dónde es el arquitecto que se encarga del proyecto? De Estocolmo. ¿De Estocolmo? Justo hoy quería ir a Estocolmo a comprar unas especias. ¿Por qué no te vienes? No sé, quería buscar un poco más de... No. ...inspiración. Vente. Sorpréndelo. Simplemente ve. No creo que pueda. Sí. No creo que Ole me eche de menos. Le ha dado la fiebre de las compras. ¿Tu Ole está aquí? Vaya, es... Fantástico. Para vosotros. Lo es. Vamos. Hola. Hola, hola. Hola. Vaya. Perdona. Venía a ver a Julie. Julie no está. ¿Eres su hermana? Su madre. ¿Puedes darle las llaves de mi jardín a Julie? Puede ir por allí cuando quiera. Disculpa. Me llamo Soren. Virte. He ofendido a Julie y no era mi intención. Ella creía que yo era el jardinero, pero soy el dueño. No le pareció nada gracioso. Salúdala de mi parte. Julie no va a volver. Se va a Nueva York. Qué lástima. La echaré mucho de menos. ¿Por qué finge ser el jardinero? Me dio la sensación de que se sentía bien hablando con el jardinero. Y a mí también me venía bien. Así que no le dije nada. ¿Y cuánto tiempo lleváis así? Cuatro. O quizás cinco años. Lo sé. No debí hacerlo. Lo siento mucho. Julie me contó lo de su padre. Acabo de hacer una tarta de queso. Vaya. Me encanta. Me voy a llevar la mezcla para biryani y también la madras masala picante. Y esta vez me llevaré la cúrcuma molida de Kerala, que es la mejor. Hola. ¿Bien? El arquitecto se ha quedado impresionado con mis ideas. Y estoy en la selección final. Tengo que mandarle mis planes. Julie, eres la mejor. ¡Genial! Ya. ¿Cómo están las especias? Magníficas. Picantes, directas desde la India. Insuperables. Esperaba que Julie hubiera superado la desaparición de su padre. Yo intenté hacer de padre y de madre, pero algunas cosas no fueron del todo bien. Después de separarme de mi mujer, mi hijo y yo tardamos una eternidad para volver a tratarnos como antes. Los niños sufren las pérdidas. De forma diferente a los adultos. Julie se va ahora a Nueva York. Más lejos de casa, imposible. Eso también es una señal. Julie va a vivir su sueño. No nos debe importar dónde vaya a buscar la motivación. Lo importante es que sea feliz. Tienes razón. Lo siento. Está buenísimo. Me alegro de que te guste. ¿Y normalmente qué sueles hacer cuando no te haces pasar por jardinero? Soy empresario. Suelo viajar por todo el mundo. Madrid, Londres, Hong Kong, Nueva York. Vaya. Aunque últimamente estoy pensando en invertir a nivel más local, en bajar un poco el ritmo. Voy a reformar unos locales en el antiguo astillero. Entre otros, un precioso restaurante. Suena muy interesante. ¿Y sabes qué? Esta tarta será la primera de la carta. Bien. Ah, lo siento. Es Hannah. Hola. Sí, estoy en Estocolmo. ¿Tú también? Acabo de ir a ver al arquitecto que se encarga de la remodelación del astillero y, como ahora mismo tengo tiempo, iba a ver trajes de novio. Sí, mira, ahora mismo no puedo. ¿Te llamo más? Vale. Sí, que vaya bien la reunión. Está liada. Hola. Hola. Quería trece rosas amarillas. Muy bien. ¿Amarillas? Sí, el amarillo simboliza la amistad y la diversión. ¿Y trece? No dame la suerte, el número trece. Bueno, pero trece rosas significan que tienes un admirador secreto. Son ciento ochenta coronas. Gracias. Además, el amarillo significa un nuevo comienzo. Tu nueva vida con Ole. En una nueva ciudad. Quédese el cambio. Gracias. Te lo acabas de inventar todo, ¿verdad? Ya te lo dijo mi hermana. Soy una enciclopedia con patas. Vamos. Señora. Oh, vaya, gracias. No es habitual que la novia venga a ver el traje. No, yo no soy la... Ah, por suerte los tiempos han cambiado, ¿verdad? ¡Tachán! Por el novio. Sí, no está mal, pero demasiado gris. Tienes razón. El gris no es su color. Parece un poco soso. Vale, vale. ¿Queréis ver algo que potencie mi lado salvaje e irresistible? ¿Y qué tal algo como soy un novio orgulloso? Es el día más feliz de mi vida. También lo tengo. ¿Queréis casaros? Ole y tú. No hemos hablado de eso. ¿Pero quieres? Creo que no es necesario para tener una relación. Pero seguro que no podrías decir que no a una petición romántica. Claro que podría. Aunque te mirara a los ojos y te dijera, no quiero pasar ni un día más de mi vida sin ti, sin cogerte de la mano. No lo sé. Entonces te cogería de la mano y te diría que no existe una persona tan maravillosa como tú en el mundo. ¿Y luego? Y luego diría, para mí solo existes tú. ¿Quieres casarte conmigo? Eso es exagerado. Lo siento. Siempre he soñado con un beso de película. No te preocupes. No contaré lo de tu sueño. ¿Entonces no se lo vas a contar a nadie? Hola, Hannah. Quería darte una sorpresa y verte con el traje de novio. También quería hacerte una pregunta antes de ir a la reunión. Pero ya la has respondido. Yo lo siento. Intuyó que esa era la novia. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Hannah! ¡Espera! Yo puedo explicártelo todo. Oye, Hannah. Espera un momento. Yo... Yo le he enseñado el astillero a Julie. Después he ido a ver al arquitecto y hemos ido a comprar especias y luego... ¿Has besado? Has sido un malentendido. ¿Cómo puede entenderse mal un beso? Lleva un año sin ver a su novio y puede que haya sentido nostalgia y haya sido por eso. Eso explica su comportamiento, pero no el tuyo. Tu prometida está aquí, Billy. Además, tu traje no es gris. Pero te queda bien. ¿Qué tal ha ido la reunión? ¿Vas a aceptar el trabajo? Sí. Me has puesto muy fácil la decisión. ¿Qué haces aquí? ¿Y tú? ¿Y tú? He venido a comprar especias para el curso de cocina. Y rosas. ¿Pero cocina y rosas? Bueno, ya que me has descubierto... Puedo dártelo ahora mismo. ¿Quieres casarte conmigo? Ole. Hola, queridos amigos. Bienvenidos al capítulo 68 de Yule y las recetas del amor. 68 capítulos, menuda locura. Hoy tenéis una nueva historia de amor. He estado con una pareja que se conoció mientras comía. Una historia muy divertida. Esta pareja vive en un faro y cerca de allí recogí unas algas. Enseguida veréis lo que podemos hacer con ellas. Hola, Jasper. Ah, estás ahí. ¿Qué estás haciendo? Pues estaba escuchando las noticias. ¿Podrías llevarme a la ciudad mañana por la mañana? Vaya, lo siento. No puedo. Es que ya tengo algo que hacer. He quedado con unos antiguos compañeros de trabajo. Ah, tranquilo. Nos casamos. Ole me lo ha pedido hoy. Eso, eso es maravilloso. Me pido ser dama de honor, pero solo si os casáis en Las Vegas o si el cura es un doble de Elvis. Una proposición. Por vosotros. Hanging down from the couch, my feet in the air, and I'm not inspired at all. My master's stroke is to huntsing and stare a hole into the wall. My notions are cheesy, my knowledge is curda, I'm no gorgeous princess at all. Not easy to see what glasses you wear and how I made you fall. Yo le me alegro por vosotros. Esa relación a distancia no me la creía demasiado. Te había impuesto algunos planes en tu vida y no me había dado cuenta de que te estaba reteniendo aquí. Lo siento mucho. ¿Qué te ha hecho cambiar de opinión? Creo que Ole puede hacerte feliz y que el trabajo de Nueva York es muy importante para ti. Le he besado. Es normal, ¿los vais a casar? No, he besado a Billy. ¿A quién? Un chico que viene al curso. Vaya. Y su prometida lo ha visto. Me divierto tanto con él y todo parece tan sencillo. Yo... Espera, ¿qué pasó antes, el beso o la proposición? ¿Cuál fue el orden? Primero fue el beso. Entonces, ¿todo está bien? ¿Cómo? Al revés, tendríamos un problema. ¿Lo dices en serio? Todo este año no has hecho más que hablar de Ole. Ole esto, Ole aquello. ¿De pronto todo cambia? Ole es tu hombre. Lo otro es solo un beso. Quizás tenga razón. ¡Ay! Tengo que rechazar la propuesta de Vincent August. No es necesario. Yo te metí en eso y yo me ocuparé de solucionarlo. No es necesario. No es necesario. ¡Gracias! 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 ¡Mírate! ¿Cuándo me la voy a poner? Para limpiar chimeneas no es nada adecuado. Julie, están llegando un montón de solicitudes para nuestros cursos de gente que lee tu blog. Me alegro de que sea una buena publicidad para la escuela. Pero ya deberíamos ir buscando a alguien que me sustituya. Sí, es verdad. Dime, ¿qué tienes pensado hacer hoy en el curso? Quería salir al jardín a coger hierbas aromáticas. Buenas. Hola. Hola. ¿Te importa que me apunte? Cariño, me gustaría estar en tu última clase del curso para celebrar el fin de una era. ¿Tú también? Hola. Soy Vile. Tú debes de ser Ole. Sí, él mismo. Me han hablado mucho de ti. ¿Eres alumno del curso? Sí. Quería venir personalmente y decirte que Hanna y yo no podemos venir. Lo siento. ¡Pasadlo muy bien, chicos! Bueno, yerno, ¿estás preparado para ensuciarte las manos? Jasper, piensa cuáles son los platos preferidos de tu mujer o los que le traigan bonitos recuerdos. Y a partir de eso crearemos un menú. Oh, Jasper, no sabía que eras un romanticón. Pues así es, tío Pelma. ¿Por qué no pasas a la acción y ayudas a la señorita? ¡Jolín! ¿Te apetecería algún día tomar una hamburguesa grasienta y sin romanticismos? Creí que nunca me lo ibas a pedir. El plato preferido de mi mujer es salmón con patatas gratinadas. También la tostada con cangrejo de mar, que es tan típica de su ciudad. Y también le encanta el cordero al curry que comimos en nuestra luna de miel en Londres. Es una combinación de sabores muy interesante. ¿Por qué? Tranquilo, podemos crear un menú exquisito a partir de esos platos. Sí. Hola. Hola, Soren. Como Yule ya no se pasa por mi jardín, he pensado que os vendría bien todo esto para la escuela. Estupendo, gracias. Estamos planeando una gran cena. Vaya. Me alegro de verte, Soren. Gracias por las llaves. Yule, lo siento mucho. Soren, nos caemos bien, aunque seas un rico presumido o el jardinero. Fenomenal. Gracias. Todo bien. ¡Qué bien! ¡Qué día tan bonito! Sí. Virtre. Dime. Tengo que decirte una cosa. ¿Sí? No paro de pensar en lo estúpido que debe ser alguien para dejarte. Teníamos sueños diferentes. A pesar de eso, hay que ser estúpido. No, al final creo que fue lo mejor. He tenido las hijas y la vida que siempre había querido. Y espero que él consiguiera lo que quería. ¿Puedo ayudar en algo? Voy a echar de menos esto. El río Hudson no está mal. Y nos tendremos el uno al otro. Y conservas suecas para toda la vida también. No tendremos que comprar nunca más. ¿Alguna vez tienes dudas? ¿Sobre qué? ¿Sobre nosotros? Si funcionará. Cuando estemos en Nueva York, todo será perfecto. Estoy harta de esto. Ya pasará. Quizás hubiera sido buena idea celebrarlo con todos nuestros amigos. Pero lo que de verdad quiero es volver a abrazarte. No te preocupes por eso. Por otra parte, te mereces descansar un poco. Estas últimas semanas no han sido fáciles para ti. ¡Ah! ¡Hola, Julie! ¡Hola! ¡Buen viaje! ¡Gracias! ¡Qué gracioso! Ese es Jasper y su mujer. Él viene al curso. Llevan 30 años casados. Imagínatelo. ¿Podríamos ser tú y yo? Podríamos no. Lo seremos. Ole, tengo que decirte una cosa. Julie. Nuestro pasado es nuestro pasado. No importa lo que haya ocurrido aquí o en Nueva York. Todo lo que nos ha llevado a este punto de nuestra vida ha sido correcto y bueno. Vale. Es cierto que se puede enamorar a través del estómago. ¿Quién no se comería algo tan delicioso que le hiciera sentir mariposas en el estómago? Aquí tenéis los ingredientes. Patatas frescas, zanahorias, puerros, apio, cebollas y perejil fresco. Las especies son estas que veis aquí. ¿Estás cocinando tan tarde? No podía dormir. Muñones, nueces, cúrcuma. Y aquí lo tenéis todo junto. Ponemos un poco de ternera también y lo dejáis a fuego lento. Sopa para el corazón roto. Tomáis una cucharada, después otra y a la tercera empezaréis a tener una sensación de calidez en el estómago. No está mal. Vile, no quiero que sigamos adelante solo porque teníamos pensado estar juntos para siempre. Creía que el curso de cocina nos vendría bien. Lo mismo pensaba yo de una voz a lo grande. Para que todos vieran lo mucho que nos queremos. La semana que viene me mudo a Estocolmo. Tengo que hacer una formación antes de irme a Singapur. Hola. Hola. Quería una rosa amarilla, por favor. Muy bien. ¿Cuál quiere? Esa es bonita. ¿Cuánto es? Veinticinco coronas. Aquí tiene. ¿Qué haces el cambio? Gracias. Gracias. Adiós. Adiós. Disculpa. Eres la bloguera, ¿verdad? Vengo a ver a Vile. Ahora mismo está ocupado, pero seguro que se alegra de verte. Tengo una pregunta. ¿Las fresas cubiertas de chocolate van bien con el champán y si es así antes o después de comer? Definitivamente antes de comer. Así se va creando el ambiente. Vaya, perfecto. Sí. Muy bien. Hola. Hola. Una rosa amarilla. Sí. Por la amistad, ¿verdad? Me temo que la simbología del número predomina ante la del color. ¿Y qué simbología es esa? Una única rosa de cualquier color significa entrega absoluta. Bien. Entonces soy una amiga entregada. Solo quería disculparme por lo que pasó en Estocolmo. Espero que se haya solucionado todo entre Hannah y tú. Sí. En cierto modo. Me alegro, de verdad. Yo también me voy a casar. Ole me lo ha pedido. Me alegro por vosotros. Sí, fue toda una sorpresa. Todos los del curso van a cocinar hoy para Jasper y su mujer. Espero que vengas. Yo... Sí, yo... Amigos, ¿no? Sí. Amigos... Entregados. No toques. No toques. No toques. Sí, ya podéis sacarlos, perdón ¿Te acuerdas del baile del día de nuestra boda? Estabas preciosa con aquel vestido de novia Tan preciosa como lo estás hoy, espera un momento A partir de aquí, tendrás que ir con los ojos tapados Han pasado treinta años y todavía nos quedan sorpresas por delante ¿Sí? ¿A dónde me llevas? En un momento lo sabrás, sígame por aquí, señorita Ya vienen Solo unos pocos metros más y habremos llegado Unos pasos más Vale, confío en ti Confía en mí Párate y... ¡Tachán! ¡Qué rico! Gracias ¿Alguien más quiere? Ahí va Me encanta este sitio Muchas gracias Yo también fui cocinera durante muchos años en el restaurante Met La Camp ¿Sí? Jasper estaba tan impresionado que nunca volvió a cocinar A veces todavía echo de menos la cocina Esas escayolas son geniales Estoy pensando si le pido a alguien que me rompa los brazos Para que nos entre todo mejor Me encanta lo sofisticada que eres con la comida Astrid, cariño Hoy hace ya 30 años que te adoro a ti y tu forma de cocinar Y me he dado cuenta de todo el amor que ponías en tus platos Ahora entiendo por qué me entregué a ti en cuerpo y alma Madre mía, si supieras lo que se me ha pasado por la cabeza estas últimas semanas con tanto secretito En ningún momento de estos 30 años me he arrepentido de nuestra boda Cuando haces lo correcto, lo sientes Lo sabes Y no dejas escapar esa felicidad ¡Salud! 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 Ya has hablado más que nuestros 30 años de matrimonio Creo que debería aprovechar que estoy hablador para decir un par de cosas más Yule, muchas gracias por habernos enseñado que la comida es mucho más que ingerir alimentos ¡Salud! ¡Salud! ¡Por nosotros! ¡Salud! ¡Salud! Todos te echaremos de menos Te has convertido en una gran amiga, Yule Deseamos que todo os vaya bien en Nueva York Al menos nos queda tu blog ¡Salud! 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 Mamá Dime La tarta Sí, ve a por ella Toca el dulce Tráela Voy al baño ¡Vile! Muchas gracias por tus palabras De nada Te deseo lo mejor Gracias Igualmente Con el padre de Yule ¿Nunca te casaste? No No surgió el momento No te parece emocionante que a nuestra edad todavía Tengamos aventuras desconocidas por vivir Si por aventura entiendes hacerte pasar por jardinero Creo que tienes un mundo lleno de posibilidades ¡Eh! ¿A dónde vas? Lo siento, pero tengo que decirte algo Te cases o no No tenía ni idea de que le faltaba un sabor a mi vida, Yule Hasta que te conocí Tú eres mi umami ¿Crees que soy sabrosa y picante? Sí, eso también Pero es que no logro recordar cuándo fue la última vez que me lo pasé tan bien como contigo Te echaré muchísimo de menos cuando estés en Nueva York Tú también vas a casarte y a tener hijos y... No, hemos cancelado la boda Lo siento Cuídate mucho Juliet He aprendido mucho de ti Y sé que tienes que seguir tu camino No importa dónde ni cómo Eres fuerte Te quiero mucho Ole, te llevas a uno de mis dos tesoros Así que cuida bien de ella Por supuesto Si no, el otro tesoro convertirá tu vida en un infierno Me esforzaré al máximo Adiós Adiós Por primera vez estás sola en tu escuela ¿Vas a querer que imparta cursos de limpiar chimeneas o de romanticismo? ¿Romanticismo? ¿Tienes a alguien por ahí? Sí ¿Quién? Es un secreto Pues no te digo quién será nuestra nueva profesora ¿Quién? Cuando le quiten la escayola ¡Sí! ¡Ay, cielo! Ole, ¿por qué me quieres? ¡Qué pregunta más tonta! Te quiero Punto ¿Podemos parar un momento? ¿Qué estás haciendo? Vivir mi vida, como ha dicho mi madre Te deseo lo mejor, Ole Pero queríamos conquistar juntos Nueva York Creo que ya lo has hecho tú solo No me necesitas a mí ¿Qué pasa con nuestras conversaciones? ¿Y nuestras promesas? ¿No significaban nada? ¡Claro que sí! Pero creo que al final estábamos tan enamorados De la idea de vivir juntos en Nueva York Que nos hemos olvidado de querernos Lo siento Pero es lo mejor para los dos ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿No te bañas? No. ¿Qué pasaría si te mirara a los ojos, te cogiera de la mano y luego diría, no quiero pasar ni un minuto más sin ti, sin cogerte de la mano? No existe una persona tan maravillosa como tú en el mundo. Vamos a abrir un maravilloso restaurante. Al propietario le encanta el nombre. Se llamará Al Punto.